La verdad que cuando nosotros nos enteramos de esta propuesta del equipo de YPF, para los equipos de emergencias este tipo de ejercicios es vital. Para varias cosas, primero para recordar, aprender, estudiar lo que es el abordaje de los heridos con sustancias peligrosas en el medio, más allá del evento en sí, la sustancia peligrosa puede llegar a complicar cualquier situación habitual de emergencia y mucho más para las personas que hacen el rescate. Así que en ese sentido, como entrenamiento, como educación, como repaso, es uno de los objetivos. Por otro lado, lo que ustedes pudieron observar, esta cuestión de camaradería, de buen ambiente, dentro de un ejercicio de simulacro, hace indefectiblemente que cuando ocurre una situación real, los equipos ya lo tuvieron en sus vidas este ejercicio y actúan diferente. Y por otro lado, este orgullo de ver los organismos de emergencias, como están viendo todos juntos, era uno de los sueños y uno de los objetivos de esta Secretaría de Emergencias. Unificar absolutamente cada una de las instituciones que hace emergencias. Ustedes ven hoy, y con mucho orgullo, la gente de Manejo del Fuego Provincial, que han venido de toda la provincia, invitados por la Secretaría para poder ver este despliegue, porque un camión con metanol puede circular por cualquier lugar de la provincia y este evento puede encontrarnos en cualquier lugar. Gracias por ver el video.